Cuasar TV, las noticias de Michoacán Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, es un delincuente que retó al Estado mexicano con sus acciones y debe ser procesado y sentenciado a varios años de prisión por todo el daño que hizo a la población michoacana y mexicana en general. Destacó en Morelia Miguel Ángel Osorio Chón, secretario de Gobernación. Es uno más en un penal y está sometido a un proceso en el que esperamos que se le pueda dar tantos años, como tantos años lastimó a la sociedad de Michoacán. En el marco de la jornada de prevención México nos mueve la paz, el funcionario federal dijo que La Tuta es el detenido 90 de los 122 más buscados en el país y sorprendió que van por los que faltan, pero también por los que ahora tienen asolado al Estado con delitos del fuero común. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. La mañana de este lunes fue asesinado de varios impactos de bala un hombre cuando se retiraba de una tienda de conveniencia a bordo de su automóvil en las inmediaciones del fraccionamiento alto sano. Rigoberto Ordaz Álvarez, de 44 años de edad, recibió por lo menos seis impactos de bala que le fueron disparados desde un vehículo en movimiento cuando salía de reversa del establecimiento del estacionamiento ubicado a unos metros de la carretera que lleva al Tecnológico de Monterrey, en la avenida Juan Pablo II, al sur de Morelia. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Habitantes de la comunidad de La Ruana, en su mayoría mujeres y niños, marcharon en Morelia para exigir la liberación de Hipólito Mora y sus 26 compañeros detenidos el pasado 27 de diciembre del 2014. La liberación de nuestros esposos, ellos están ahí por defenderse, defendieron al pueblo y el señor Hipólito lo queremos afuera. Toda la gente lo pide al señor, él fue la persona que levantó el pueblo en armas. Vestidos de blanco y portando pancartas con diversas leyendas, los familiares de este grupo que se levantó en armas el pasado 24 de febrero del 2013, manifestaron también su beneplácito por la detención de Servando Gómez Latuta. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Padres de familia y alumnos de la secundaria técnica número 26 tomaron la presidencia municipal y realizaron bloqueos intermitentes en la carretera Queréndano-Morelia, en protesta a que el terreno donde esté ubicado el plantel educativo podría ser requerido por un particular que dice ser el dueño. Decenas de manifestantes bloquearon la circulación vehicular y tomaron la alcaldía durante varias horas en busca de que el gobierno municipal impida que el señor Ramón Salinas desquite el predio donde por algunos años ha estado edificado su institución educativa. Según el alcalde de dicho municipio, Alejandro Solís, el conflicto ya está en manos del Tribunal Agrario, ya que el dueño del predio se ha negado a recibir otro terreno. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.